¡Suscríbete al canal! 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 Busco entre las páginas de la web Entre las previsiones del tiempo El recuerdo de un sentimiento Y el momento en el cual se fue A tomar un descanso dejando en blanco una nube de papel Dejando en blanco una nube de papel Dejando en blanco una nube de papel Busco entre las páginas de la web Busco entre las páginas de la web ¿Dónde está? ¿Dónde está? Busco entre las páginas de la web Mi sentimiento, mi sentimiento, mi sentimiento, mi sentimiento Se fue Busco entre las páginas de la web Se fue a tomar un descanso, dejando en blanco una nube de papel Una nube, una nube de papel Una nube, una nube de papel Una nube, una nube de papel